Soy un pedazo de astilla de algarrobo sanjuanino traigo polvo de caminos salpicado con arcilla mi sabía es la maravilla de un algarrobo paterno curtido por los inviernos pecho adentro a los empates y no pudieron doblarme los vendamanes del tiempo me cobijaron nevadas y besaron resonana la inmensa luna plateada medio tintes de alborada por eso en las madrugadas cuando aparece el lucero ante el viento pasajero la canción de la firmeza sobre la dura corteza del árbol noble y sincero los mercedinos que vivan aquí tienen la tonada mojada de madrugadas cuando aparece el rocío por eso amigos queridos he elegido este cogollo sabiendo que son semillas de madre y de padres criollos más bien que son semillas nacida del algarrobo no 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 no